Bueno, yo creo que básicamente lo que la portavoz del grupo parlamentario transmitió ayer es que efectivamente las conversaciones que se han mantenido, fundamentalmente con Unidas Podemos por parte del presidente, abundan en la idea de explorar la posibilidad de conformar un gobierno que permita incorporar a personas con perfiles distintos, que tengan capacidad de asumir áreas específicas y básicamente porque digamos que no se conforma con Unidas Podemos una mayoría absoluta suficiente que permita prescindir de otras fuerzas políticas. O dicho de otra manera, este gobierno tiene que ser un gobierno que sea capaz de acoger, no necesariamente en su interior, pero acoger otras sensibilidades políticas que van a ser necesarias para apoyar la investidura y los proyectos de gobierno que den estabilidad en el futuro también a la labor del Ejecutivo. Básicamente esa es la cuestión, yo diría que más allá de las nomenclaturas o de los matices, lo importante es la voluntad que se expresó por parte del PSOE y de Unidas Podemos de intentar llegar a puntos de encuentro que permita, en base al acuerdo programático, desarrollar una tarea de legislatura que básicamente se fundamente en la justicia social y se fundamente también en una recuperación económica que permita devolver derechos a las personas que durante la crisis lo han visto como se arrebataban. Yo creo que eso es lo importante, más allá del nombre de cómo finalmente se configure el Ejecutivo, voluntad de entendimiento y creemos que muchos puntos que nos permitan llegar a un acuerdo que dé estabilidad al país y que dé estabilidad en definitiva a las políticas públicas que requieren los ciudadanos.